mi querido doctor juan dígame cuáles son las ventajas y desventajas del consumo excesivo de aguacate bueno tony te voy a decir algo por lo menos tiene suerte desde el punto de vista de que el aguacate es grasa buena eso quiere decir que te va a aumentar el colesterol bueno es bueno para el corazón ahora en algún punto te vas a cansar de comer tanto aguacate pero de que es saludable es saludable que bien